Se equivocaba Manuel... Falta, y eso me parece... ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Sabe qué? Estoy de acuerdo con Ulloa Cuidado No, 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 no Frazcarelli Y Dávila Pero cayó sin golpe No, Dávila cayó como si lo hubiese agarrado en un cruce Mike Tyson Vamos a ver, aquí está... Los Lobos ya va a venir y ya y el asistente está llamando el principal ojo para que le tiran un cortito aquí y siguen y siguen ahora aguante no nada si había amarilla era para para mí era la raíz de cada uno de los más sin embargo lo que ha hecho es que hay un saludo de la vina y es el tronco se hace un saludo y se hace un saludo